Ahora que nada es drama, ahora que todo es gloria Ahora nadie me odia, ahora todos me aman La conveniencia es mala y mucho peor si es obvia Los falsos sentimientos con el tiempo se evaporan Ahora todo es karma, ningún alma se valora El amar sin interés se lo quedó la historia Ahora vive en un espacio llamado memoria Pagaría millones por tener un par de horas Gracias a las personas que me han acompañado Sin ello no estaría en donde ahora estoy parado Quiero estar junto a los que quieren estar a mi lado Pero a los que les conviene me mantienen ocupado El precio de la historia ya se ha devaluado Lo nuevo se hace viejo y lo viejo olvidado Yo no entiendo porque el mundo elige ignorar su pasado Si eso hace que en un futuro su presente sea ignorado La sociedad nos ha cambiado Ahora sé que somos seres pero dudo lo de humanos Besamos como Judas, como Petros juramos Yo sé que somos seres Si no digo que el mundo ya no tenga cura Pero como no contaminarse algunos ya somos basura Si siguen matando toros diciendo que es cultura Empezaré a hacer graffiti diciendo que son tortura Que nadie critique como yo he vivido Cuando se críen como yo entenderá mis motivos Me gustará el fútbol pero odio los partidos Los presidentes sirven hasta que son elegidos El tiempo es el peor enemigo de la mente Nos hace amar personas mientras nos las quitan lentamente Un caballo regalado que siempre muestra los dientes El perro macho que si ladra pero que también muerde Yo no escribo para el gusto de la gente Con que a mi me guste me parece suficiente Si estamos como estamos es por culpa de pecado Porque hagamos lo que hagamos Seremos perdonados Seremos buenas personas en un mundo equivocado O le hemos fallado al mundo que tanto había esperado O es que el mundo no falló por tanto que le esperamos O se cansó de esperarnos de tanto que le fallamos Somos cortos circuitos caminando en un lugar Que antes resplandecía pero eres oscuridad Y que bien baila la muerte disfrazada de la vida Que cuando está desvestida su piel muestra eternidad Envidio a los muertos porque vivo Y vivo por caprichos de la vida Y en nombre del olvido Si existe ese paraíso del que tanto he oído Solo queda existir hasta descubrir el motivo Yeah M-Psicopata Now Music Cypher número 11 Superávit en la casa